Las matrículas profesionales de salud pasan a ser digitales y no tendrán fecha de vencimiento. Ingresamos rápidamente a noticiero9.com.ar porque el Ministerio de Salud de la Nación ya ha establecido que en el marco del reordenamiento del sistema, la credencial digital única y obligatoria de los profesionales de la salud ya no tendrá fecha de vencimiento, lo que significa avanzar en la simplificación y la eliminación de trámites. La resolución ministerial del pasado 29 de agosto estableció las nuevas condiciones para la realización de los trámites de matriculación, renovación y rehabilitación de matrículas para todos los profesionales de la salud registrados y los no registrados pero pasibles de incorporación. Es así que a partir del 2 de septiembre todas las matrículas profesionales de la salud pasarán a ser digitales y están disponibles en la aplicación Mi Argentina.